hola bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno pues hoy os traigo el tutorial del organizador del planner de bueno como queráis llamarlo lo he hecho en colaboración con Scrapmoving, Scrapmoving es quien me ha facilitado todos los materiales que he necesitado para hacerlo entonces bueno pues en la cajita de información aquí debajo os dejaré el enlace a los productos que he utilizado lo he hecho con la colección esta de Simeis la de Go Now Go y bueno que también nos enseñó un hall de compras entonces bueno pues me gustaba para hacerlo ya lo comenté cuando cuando la cogí y es lo que lo que he hecho es muy fácil de realizar tiene encuadernación tipo acordeón aunque bueno luego la he decorado un poquito más con los eyelets el cierre es bueno pues con una goma simplemente esta es una chapita de la colección de las navidades de Guillemois y bueno pues la decoración es muy simple porque porque bueno si es algo que vamos a estar utilizando sabéis que luego al final acaba estropeándose y es preferible decorar menos las portadas y que y que nos perduren que no que luego se queden hechas una pena así que bueno no he querido decorar mucho simplemente he puesto aquí el año con unos números que tenía unas pegatinas y bueno y unos estos recortes de los papeles de la colección y ya está entonces bueno pues es como os digo es es muy sencillo todas las páginas las las he hecho tipo sobre he puesto en todas ellas como veis tienen bastante capacidad porque se las he hecho con un fuelle para para que se puedan abrir bastante las las páginas las he cerrado con estos clips de forma de flecha y de corazón como os digo os dejaré el enlace abajo en la cajita de información os dejaré el enlace a todos estos productos y bueno pues es una página por por mes pues enero febrero marzo los meses se pueden fácilmente como veis se pueden quitar de la hojita simplemente lo sé lo he hecho así para que lo podamos como os digo poner y quitar y así tenerlo para para más años en esta colección vienen dos hojas de cada con lo cual tenemos otro calendario porque esto lo he rellenado yo como podéis ver viene otro calendario que podemos utilizar para el año que viene o bueno si lo utilizamos para otra cosa pues simplemente cortando cuadritos de papel de este de este tamaño y bien con el ordenador o bien a mano podemos hacer nuestros calendarios para próximos años y así tener el el organizador para para más tiempo entonces bueno como veis no he querido decorar mucho porque bueno pues ya según vayan llegando los meses pues ya iré decorando o no o ya voy a ver lo que lo que hago entonces esto es todo espero que os guste que que lo realicéis y es así no olvides etiquetarme en las redes para para que lo pueda ver siempre me gusta ver vuestros trabajos y nada más si queréis ver cómo lo he hecho quedaros a continuación que lo muestro bien ahora vamos a coger las las 12 páginas que hayamos elegido para para nuestras pues para el interior de nuestro de nuestro planeta nuestro calendario entonces vamos a ir las cogiendo las vamos a poner de forma vertical si tienen motivos como éstas que yo tengo aquí tienen que ir de esta forma los 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 dibujos tienen que ir así de forma vertical la vamos a dar la vuelta de forma vertical la vamos a dar la vuelta y vamos a pegar a una pulgada tres cuartos y a siete pulgadas ahora giramos 180 grados y vamos a marcar media pulgada una pulgada y una pulgada y media giramos y por este otro lado hacemos exactamente lo mismo media pulgada una pulgada y una pulgada y media y esto mismo lo vamos a hacer con todas nuestras páginas estando así de forma vertical la giramos porque esto es lo que va a ir en el interior y vamos a plegar a una pulgada tres cuartos os dejaré también las medidas en centímetros y a siete pulgadas giramos y pegamos media a una y a una y media y en el lado contrario igual a media a una y a una y media y esto mismo lo vamos a hacer con todas nuestras páginas una vez que ya tenemos todos los pieles formados como como veis vamos a cortarlo vamos a cortar lo que no es lo que nos sobra tenemos que cortar toda esta parte y toda esta parte veréis lo podéis hacer con las tijeras con el cúter y la regla con la guillotina yo ahora para que me veáis bueno lo voy a hacer así con las tijeras aunque prefiero hacerlo con la guillotina aquí vamos a cortar en vez de justamente a la línea un poquito en cuña nos vamos a meter un poquito hacia adentro y aquí también vamos a quitar un poquito en el piquito este así y en esta parte de aquí exactamente igual y esto es lo que quitamos lo dejaremos aquí porque luego lo utilizaremos y así es como nos tiene que quedar nuestra página ahora lo que vamos a hacer es hacer los pliegues esto lo vamos a hacer una hacia adentro otro hacia afuera y el último hacia adentro en forma de acordeón y este igual hacia adentro hacia afuera y hacia adentro y así es como quedaría ahora esto de aquí es lo que vamos a pegar esto mismo lo vamos a hacer con todas las páginas he cogido este papel porque es un papel muy fuerte es bastante resistente tiene un gramaje muy alto y entonces para este tipo de trabajos nos viene muy bien no hace falta utilizar una gramaje que es bastante consistencia si fuera un papel finito pues tendríamos que hacerlo con una cartulina de base una cartulina texturizada o como nosotros queramos una cartulina craft y luego forrar con nuestro papel decorado pero en este caso ya os digo que esta colección la he escogido he escogido esta estructura precisamente por eso porque porque lo podemos hacer directamente con el papel y bueno pues es mucho más 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 cerrados como como veis todas las páginas ya cerradas y lo que he hecho ha sido en la solapa esta de que teníamos bueno pues la solapa de la página la he troquelado, he troquelado el borde con esta con esta troqueladora de Marta Stiguar y ahora lo que voy a hacer esto va a ir así bueno el orden de las páginas ya lo veréis pero voy a dejar todas las solapas las voy a dejar por la parte de atrás vosotras podéis hacerlo como más os guste y aquí en la parte de delante voy a dejar una pequeña tira para si quiero meter ahí algún papel así importante que quiera tener a la vista en el mes entonces de estas tiras que hemos cortado de las páginas pues las voy a cortar voy a cortar estos trocitos de aquí esto que habíamos plegado que es justamente el ancho este y lo voy a doblar en estos tres dobleces y esto será justo la medida de aquí de cada página voy a hacer 12 tiras de estas y las voy a pegar en solamente daré pegamento aquí en los extremos esto bueno había que doblarlo bien aquí como sobresale un poquito pues lo voy a cortar un poquito más porque esto no se va a ver esto iría así por ejemplo y entonces solamente daré pegamento lo pegaré con taki y solamente lo pegaré por la parte de dentro esta por ejemplo para que lo veáis ya la voy a poner aquí simplemente la pegaría los dobleces ahora esto lo pegaría aquí y Vamos a coger otra hoja de la colección y la vamos a cortar a una medida de 9 pulgadas por 12 o lo que es lo mismo a 23 centímetros por 30 y medio y lo vamos a plegar de la siguiente manera si lo hacemos en centímetros vamos a comenzar dejando 3 centímetros vamos a plegar a 3 centímetros y luego cada centímetro 24 veces es decir empezamos a 3 y luego seguimos 4, 5, 6, 7, 8 así hasta 27 nos van a quedar aquí 3 centímetros y aquí 3 centímetros y medio y si lo hacemos en pulgadas vamos a empezar doblando a una pulgada 5 octavos y ahora vamos a plegar cada 3 octavos de pulgada es decir contamos 3 de las rayitas estas que hay aquí sería a 2 pulgadas a 2, 3 octavos a 2, 3 cuartos a 3, 1 octavo a 3 y medio a 3, 7 octavos a 3, 7 octavos 4 y cuarto 4, 5 octavos a 5, a 5, 3 octavos a 5, 3 cuartos a 6, 1 octavo a 6 y medio a 6, 7 octavos a 6, 7 octavos a 6, 7 octavos a 8, 7 octavos a 8, 8, 3 octavos a 8, 3 cuartos a 9, 4 no perdón perdón a 9, 9, 9 octavos a 9, 9, 9 octavos a 9, 7 octavos a 9, 7 octavos Y a 10, 5 Bueno, voy a empezar a doblar el acordeón y ahora ya veo si me falta algún doblez o no Esto tendríamos que doblar uno hacia adentro y otro hacia afuera Vale, pues ahora ya una vez que hemos hecho los 24 pliegues vamos a pegar los sobres Yo ya los tengo aquí todas las páginas que hicimos Ya las tengo aquí ordenadas más o menos como yo las quiero La primera que vamos a pegar va a ser la del mes de enero Tenerlo en cuenta para seguir el orden que vosotras queráis Entonces lo vamos a poner así y vamos a ir pegando por la parte de detrás Esto se va a ver así Entonces yo voy a poner la solapa en la parte de detrás Lo que voy a hacer es pegar la parte esta de la montañita Por así decirlo Es lo que voy a pegar en la parte de detrás de la página Entonces lo voy a poner aquí Lo voy a hacer con Taki Yo recomiendo que lo hagáis con un pegamento fuerte Que no lo hagáis con cinta de doble cara Porque al final la cinta de doble cara termina con el tiempo Termina secándose y despegándose Yo esto prefiero hacerlo para que la encuadernación sea resistente y duradera Prefiero hacerlo con Taki O con un pegamento que sepa que me va a aguantar No lo haría con cinta de doble cara en ningún caso Entonces Esto lo pegaré aquí Y pondré el siguiente encima Y en este daré el pegamento En esta parte Es que hay que dejarlo claro Lo malo de este pegamento Que no es como la cinta de doble cara Que no hay que esperar Que se seque Y aquí pues sí que tenemos que esperar un poquito Pero es preferible Ahora el siguiente lo daré Este lo dejaré sin dar nada Y daré pegamento en el siguiente pliegue Iré dando pegamento Uno sí, uno no En este pliegue de aquí Vuelvo a dar pegamento Le pongo encima del otro Para que me vaya la encuadernación bien recta Y ahora ya Y así es como nos va a ir quedando Luego si veo que se me ha despegado algún trocito Volveré a dar pegamento Pero Para que lo vayáis viendo No me voy a entretener demasiado Podría dejar Este pliegue sin dar Y daría el siguiente Siempre en la parte que sube Del pliegue Es donde Voy a aplicar el pegamento Este taqui Por si no lo conocéis Es el de secado rápido Y bueno Sí que se nota un poquito Que seca Un poco más rápido Que el otro Que este marrón Es el de secado rápido Que ya está todo pegado Como podéis ver Ya están todas las páginas pegadas Yo lo he dejado secar Esto lo hice ayer por la tarde Y bueno Pues me ha venido bien He estado toda la noche He estado toda la noche Sin hacer nada Y así se ha secado Se ha secado bastante bien El pegamento No haría falta Lógicamente dejarlo tanto tiempo Pero bueno Hay que dejarlo secar un ratito Porque no es como la cinta de doble cara Que no es necesario Y yo ahora Como Este papel que he puesto aquí El acordeón Es a una Esta colección Es a una cara Y por aquí se ve blanco Le voy a dar En todos los bordes estos Le voy a dar Con la tinta Distress Esta Con Stormy Sky Le voy a dar Para que no se vea así Vosotros lo podéis dejar En blanco Si lo habéis hecho También con un papel A una sola cara O si lo hacéis con un papel A doble cara Pues se verá el motivo Y no tendréis que hacer nada O bueno O como Como vosotras queráis Yo le voy a dar Simplemente En los En el filo Le voy a dar Con la tinta Bien pues ahora Una vez que ya lo Lo tenemos así Como veis Bueno pues Cambia un poco A mi particularmente Me gusta Me gusta más así Con la tinta Distress Que si estuviera todo blanco Ahora voy a cortar Voy a hacer las Las tapas No las he hecho antes Porque quería asegurarme Muy bien de la medida No quiero que sobre mucho Y quería tener antes La estructura Antes que las tapas En otras ocasiones Lo hago Lo hago al revés Empiezo por las tapas Pero en este proyecto Preferido hacerlo así Las voy a hacer De este cartón negro Os dejaré El enlace Como he dicho Lo dejaré En la cajita De información A la tienda Scrap Moving Que ya sé De donde es este cartón Y lo voy a cortar A una medida De 5 pulgadas y media O 14 centímetros Por 9 pulgadas y cuarto O 23 centímetros y medio Vale pues Ya lo tengo aquí Y ahora voy a poner Quiero poner este papel Es el que voy a poner Tanto en la portada Como en la parte de detrás Lo voy a cortar Pues medio centímetro Más pequeño Para que me quede Un margen mínimo Y luego lo pego Bien ahora ya Vamos a pegarlo Para ello Vamos a comprobar Bueno pues también Nuestras tapas Así Esta sería La primera página Y entonces Lo que vamos a hacer Es dar pegamento Tanto en esta parte Como en esta Y pegarlo aquí A las tapas Centrado Centrado en la tapa Que nos quede La misma distancia Por todos los lados Yo lo voy a hacer También con Taki Y os aconsejo Que lo hagáis así Con una cola Con un pegamento Fuerte en el que Confiéis Porque La cinta de doble cara Como digo Para estas cosas Que necesitan resistencia Al final Acaba Acaba despegándose Acaba despegando Acaba despegando Ahora, mientras dejamos esto secar, voy a cortar todos los cuadritos del calendario. Bueno, pues yo ya lo he cortado, como podéis ver, y lo que también he hecho ha sido cortar unos trozos de cartulina blanca, un cuarto de pulgada más grande que esto. A ver, estos trocitos, estos calendarios, tienen una medida de 3 pulgadas por 4, o lo que es lo mismo, de unos 7 centímetros y medio por 10 centímetros. Entonces, lo que he hecho ha sido cortar unos cuadritos, 12 cuadritos, igual que en los meses, claro, va a haber uno para cada mes, de 3 pulgadas y un cuarto por 4 pulgadas y un cuarto. O lo que es lo mismo, 3,7 centímetros por 10,7 centímetros, más o menos. Le tenemos que dar unos 7 milímetros más, tanto de ancho como de largo, para troquelar las esquinas y poderlo poner así. Yo lo voy a hacer con esta troqueladora, es con lo que voy a hacer a troquelar las esquinas. También podrían valer estas, si tenéis de este tipo así de corazones, estas de corazones en concreto, también valen, porque hacen una marquita que también nos permite ponerlo así. Pero yo en este caso lo voy a hacer con esta. Y lo pegaremos aquí y cada página de estas será lo relativo a este mes. Entonces, para pegarlo, porque yo esto lo he hecho de tal modo que el año que viene o el tiempo que lo utilicemos, podamos cambiar los meses sin necesidad de despegarlo ni nada. Simplemente tendríamos que sacar este cuadrado, este calendario y poner el del año siguiente. Si no encontramos de esta medida hojas de scrap, como en este caso de esta medida, aunque esta colección trae dos, como trae dos páginas, pues el del año que viene lo podemos hacer aquí. Como viene para que nosotros pongamos los números, pues lo podemos tener aquí. De todas formas, si este lo utilizásemos en otra cosa y no encontramos un calendario de esta medida, pues simplemente lo podríamos hacer nosotros. Haríamos el mes o bien en el ordenador o bien a mano, como prefiramos. Lo que tenemos que hacer es simplemente pegarlo por aquí, por el centro, sin pegar las esquinas para que no se nos peguen y poderlas cambiar con facilidad. Simplemente daremos pegamento en la zona central y lo pegaremos aquí. Yo lo voy a hacer con pegamento de este en gel. Lo podéis hacer también con tanqui o con el pegamento que queráis. He cortado dos trozos de una de las páginas de una de las hojas de la colección y lo voy a pegar por la parte de dentro de las puertas. Ahora lo que voy a hacer es poner unas gomas aquí en la parte del acordeón. Voy a poner unas gomas para que no se abra más de este tamaño, por ejemplo. Entonces voy a poner unos ojales de estos más anchos. Voy a poner cinco en la parte de delante y cinco en la parte de detrás. La goma que voy a poner tenía aquí todas estas posibles que me podían ir bien. Al final voy a poner esta goma redonda negra y la distancia a la que he marcado para poner los ailes es a un centímetro y medio del borde aquí exterior a un centímetro y medio. Y luego a dos centímetros y medio el de arriba y el de abajo y entre ellos una distancia de cuatro centímetros y medio, tanto en la parte de delante como en la parte de detrás. Yo lo voy a hacer con la cropa de ahí grande porque si no por aquí por el centro pues no, la pequeña no me daría. Vosotras si no tenéis grande podéis poner por ejemplo solamente el de arriba y el de abajo. O hacer los agujeros antes de pegarlo aquí, de pegar esta parte. Lo podéis hacer antes e intentar meterlo luego después simplemente con el punzón. O si no yo lo que tenía antes de tener la cropa de ahí grande yo lo que tenía era esto. Esta fue la, pues después de la guillotina fue así las primeras herramientas que me compré de scrap. O sea, con esto se hace, por aquí se hace el agujero, se pone, se estira, se hace el agujero y luego por esta parte de aquí se pone el ailes. No queda tan bien como la cropa de ahí, también hay que decirlo, a veces el esmalte salta y demás. Pero bueno, yo hasta que he tenido esta la verdad que he hecho bastantes trabajos y esta era mi herramienta, la he dado bastante uso. No es caro, no sé cuánto puede costar ahora, yo la compré hace ya bastantes años y no sé si fueron 12 o 13 euros lo que me costó. Pero claro, eso ya depende de vosotras. Si no tenéis la grande pues ya os digo, con poner solamente el de arriba y el de abajo pues también podría quedar bien. No es necesario ponerlos todos. Entonces bueno, yo lo voy a hacer con esta. Ya están hechos los agujeros y antes de poner los ojales voy a medir la goma. Y voy a poner la goma para que quede pillada con los ojales. He cortado 5 trucitos de unos 11 centímetros o 4 pulgadas y media. Entonces simplemente lo meteríamos por aquí. Mendríamos el ojal. Mendrías. Gracias. Y así quedaría. Poníamos el otro. Y así es como quedaría. Luego cortaremos todo esto que sobra. Y esto mismo lo haré con todos. Y así quedaría. Ahora para el cierre voy a poner un EILET también aquí y con el trocito este de goma le voy a dejar aquí para poderlo pasar a lo largo entonces más o menos a esta distancia Vale pues esto ya como veis ya casi está terminado aquí simplemente he puesto una chapita de estas sedán de Guillemois de la colección de estas navidades pero como veis pues pega perfectamente aquí he puesto simplemente un candado cogido con un mosquetón de estos pequeñitos y he puesto el año con unos adhesivos con unos números adhesivos que tenía el 2017 y nada más ya voy a empezar a decorar para decorar simplemente bueno aquí he puesto una pinzita que la voy a llevar en el mes en el que nos encontremos pues voy a tener la pinza y para cerrar los sobres pues voy a poner estos clips de corazones y de flechas de American Craft entonces voy a ir alternando estos clips para tener los sobres cerrados y que lo que metamos aquí en los sobres pues que no se salga aunque quedan bastante cerraditos porque como os dije es un papel bastante fuerte pero bueno también me servirá de decoración y voy a recortar de los papeles de la colección pues algunas cámaras, algunas maletas y algunas cositas de estas pues para la portada y para decorarlas también pondré, os dejé un tutorial con todos los clips estos de papel que hice con los meses y demás entonces a lo mejor también los pongo por aquí y bueno y ya con esto pues lo daré por terminado bueno pues ya como habéis visto ya lo voy a dar por finalizado he dado glossy en las ventanitas, en los coches, en las ventanitas de por aquí he dado glossy para que brille este bueno pues el número, un abecedario que tenía o sea unos números que tenía en pegatinas pues he puesto aquí el año y nada más pues los clips como veis en todas las páginas pues he puesto para cerrar los sobres pues los clips de las flechitas, de los corazones en fin, los he cerrado así de esta manera me parece una manera muy práctica los sobres ya veis que tienen capacidad al ser así tipo folle pues tienen bastante capacidad y nada más, he decorado con algunas páginas con estos otros clips que hice con los sellitos que os dejé el tuto las tarjetitas estas son de la colección las he metido así en algunas páginas pues he puesto alguna tarjetita luego pues las meteré dentro de los sobres o demás o las dejaré ahí bueno esto pues si tengo que anotar algo tengo que apuntar algo así y verlo a simple vista pues ya lo tengo aquí nada esto es un bolsillito que he puesto aquí bueno pues igual por si tengo que meter alguna tarjetita o algo esto lo he dejado así vista lo podía haber tapado con un bolsillo o podía haber puesto el papel este después de haber hecho los agujeros pero realmente pues no me molesta que se vea y así también alguna vez si tengo que cambiar alguna goma quiero cambiarlas porque se han roto quiero poner cintas no sé cualquier cosa pues lo puedo hacer a través del agujero y ya está y las puedo reemplazar fácilmente entonces eso lo he dejado así la que sí que he tapado pero porque he puesto esta decoración esta brújula también de los papeles la he recortado y bueno pues la he puesto aquí pero que si en un momento dado esta goma igual se rompe, se estira que hay veces que las gomas se estiran y ya no hacen su función pues simplemente lo despegaría un poquito la cambiaría y ya está entonces bueno pues así es como ha quedado ya lo habéis visto y ahora lo único que me queda que voy a hacer es poner con rotulador pues voy a poner los números en los calendarios lo voy a hacer en un tono porque veo que casi todos los meses o bien una fina línea veis casi todos los meses llevan y si no los papeles llevan un tono así turquesita verde o verde bueno y para no estar haciéndolo con muchos colorines lo voy a hacer con este tono de rotulador turquesa y ya está pero vamos que esta es una decisión mía que se puede hacer perfectamente en negro también lo podríamos hacer bueno yo lo voy a hacer en este tono voy a rellenar todos los calendarios así que bueno pues nada espero que os haya gustado que lo veáis práctico y demás a mí la verdad que el resultado sí que me gusta me parece que queda bonito y original y además que pues eso que es muy práctico para guardar todos nuestros notitas de los meses de no sé pues para llevar a lo mejor quien visita mucho al médico quien tiene cosas de trabajo en fin se puede utilizar para muchas cosas así que bueno pues espero que como digo que os haya gustado y si es así que deis al like nos vemos muy prontito en un próximo vídeo yo me voy a quedar aquí poniendo los números del calendario chao